La Comisaría General de Bangkok Ya hemos dejado de buscar porque llevamos más de dos meses buscando. Los forenses dijeron que en el mar hay muchos animales que podrían comerse los restos del cuerpo. ¿Qué dice el informe forense de los restos de Edwin Ardilleta? ¿Tiene su cráneo lesiones compatibles con posibles golpes? El cuerpo tenía cortes limpios causados por cuchillos. También hay un corte alrededor de las cejas. El ojo derecho estaba dañado por un puñetazo. Daniel admitió que golpeó a Edwin. También está el corte y la fractura en la nariz por un puñetazo. Hay marcas de hinchazón en el ojo izquierdo que coinciden con lo que Daniel le dijo a la policía. Las pruebas y las confesiones coinciden. También encontramos el ADN de Daniel en el cuerpo de Edwin. Al final, Daniel no tiene escapatoria. ¿Presentaba Daniel lesiones cuando fue detenido? ¿Golpes? ¿Mordiscos? Tenía un corte en el dedo anular de la mano derecha. No era un corte limpio porque fue por la pelea. Tenía un corte en el dedo meñique, heridas por abrasión en el dedo índice izquierdo, otra herida por abrasión y un hematoma también en el brazo izquierdo. Fueron causados por la pelea. Todo esto puede utilizarse como prueba en el tribunal. La última versión de Daniel Sancho es que Edwin intentó violarlo y él se defendió. ¿Contó esto ante la policía? No, no le dijo eso a la policía. Admitió de inmediato que fue él quien mató a Edwin y también que se estaba peleando con él. No dijo que fuera en defensa propia. María Miñana. Bueno, interesantísimo lo que cuenta Big Joe, que es ya famoso también en España, ¿no? A ver, al final está reconociendo que hubo una pelea, que es un poco la argumentación de Daniel Sancho. Sí, aquí lo que más llama la atención, en este caso, Ana, es la diferente visión entre la defensa española de Daniel Sancho y la realidad que dibuja la policía tailandesa y la fiscalía, quien, por cierto, también hemos podido entrevistar una entrevista que van a poder ver mañana aquí. Varias claves hay en esa entrevista. En primer lugar, déjame que comente el cambio de versión de Daniel Sancho, que lo que dijo es que Edwin había intentado violarlo y por eso él se defendió. Aquí Big Joe no cree, no da credibilidad a ese cambio de versión, porque en un primer momento él dijo que había matado a Edwin, pero nunca nombró que lo había hecho para defenderse. Sí que reconoce, como me preguntas, esa pelea. De hecho, relata con detalle los cortes que Daniel tenía en varios dedos y un hematoma en el brazo. Y esa es la base a la que se va a acoger la defensa de Daniel Sancho. Y otro punto importante, otra información de la que se ha hablado mucho en nuestro país, y es que la policía tailandesa podría haber prometido, asegurado a Daniel Sancho, que si confesaba en un primer momento sería trasladado a nuestro país. Y de ahí todos concluimos que por eso le habían tratado también. Pues Big Joe desmiente esta información. Nunca le dijeron que sería trasladado a España. De hecho, considera que esa pena se tiene que cumplir en Tailandia, que es donde se ha cometido el crimen. Le augura muchos años en prisión, un mínimo de 40 años. Esta entrevista ha sido concedida poco después de que Big Joe, el número dos de la policía tailandesa, haya sido condenado por corrupción. De hecho, pensábamos que podía esta denuncia impedir que estuviese al cargo y en la representación de la policía tailandesa, pero ya vemos que no. Y por cierto, contaros ya como anécdota final, que habíamos quedado a las 10 de la mañana, apareció a las 2 de la tarde, 4 horas de retraso, para que os hagáis una idea de cómo son las cosas aquí en Tailandia. Y vamos a ver ya esa segunda parte de esta entrevista. ¿Le prometió la policía tailandesa a Daniel Sancho que si confesaba sería extraditado a España? ¿Es por eso que le trataron tan bien? Le aseguro que no lo enviaremos de regreso a España. ¿Por qué? Si el delito se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado primero en Tailandia. La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan su delito para reducir su condena y recibir cadena perpetua. Lo mismo ocurre con el rey. Mostrar misericordia al convicto que tiene buen comportamiento, lo que reduciría su castigo. Si cumple su condena en prisión, tendremos que extraditarlo a España en ese momento. Pero desde mi punto de vista, va a estar aquí mucho tiempo. No estaba arrestado. Finció su inocencia cuando fue a la comisaría a denunciar que su mejor amigo, Edwin, estaba desaparecido. Le dije al inspector que dejara a Daniel hacer lo que quisiera. Que quiere comer, que coma. Que quiere usar el teléfono, que lo use. Queríamos encontrar pruebas para investigarlo. Después siguió cambiando su testimonio. Supimos que fue él quien asesinó a Edwin, pero no sabíamos dónde estaba su cadáver. Hasta que inspeccionamos la habitación y encontramos muchas manchas de sangre. También teníamos pruebas de que Daniel compró un cuchillo, una sierra y una cuerda. Creo que Daniel dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara. Si tiene un buen abogado, no hubiera confesado y hubiera seguido otra estrategia. ¿Le ha recomendado a la policía tailandesa algún abogado de prestigio a Daniel Sancho? El abogado no es el mejor del país porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a un buen abogado que luche por él en este caso. ¿Qué cree que va a pasar con Daniel Sancho? Desde mi punto de vista creo que recibirá un duro castigo. Según las leyes tailandesas, si continúa negando el delito, será condenado a muerte. Sin embargo, si confiesa ante el tribunal, su sentencia se reducirá a cadena perpetua. Incluso su Alteza Real puede reducir la condena si tiene un buen comportamiento. Todavía tendrá que pasar más de 40 años en prisión. Cuando salga de prisión será viejo. Pero ese es el castigo que merece. Ha arruinado su vida al cometer este crimen.